El árbitro dice adelante, se revuelve a la defensiva, viene un recentro... ¡Gol! ¡Gol de Denígris! Jugador canterano de los Tigres, ha militado en cuatro equipos del fútbol mexicano, Tigres, Necaxa, Veracruz y Monterrey. Con tan solo 26 años de edad, Aldo Denígris culminó la apertura 2009 como la figura de la fiesta grande. Vale la pena cuestionarse qué le pasó a Aldo. Pero, ¿acaso Rayados era el equipo que él necesitaba para resaltar sus capacidades? En las diez temporadas que portó la playera de los felinos, marcó solo nueve goles. En dos campañas con el Veracruz, solo hizo siete y sufrió el descenso. De ahí se fue al Necaxa para disputar la apertura 2008, donde se fue en blanco. Lo sorprendente es la manera en que despuntó a su llegada al Monterrey. Aldo Denígris ha logrado más cosas en tan solo dos temporadas con Rayados que lo que lleva de carrera futbolística, sumando un total de 16 goles y un campeonato. La pregunta es, ¿cuál fue la detonante para que el once albiazul diera este gran cambio? Se puede pensar que su matrimonio y la paternidad lo asentaron, pero también hay un factor muy importante, la confianza que le brindó Víctor Manuel Bucetich y la dupla perfecta que hace con su aso. Mientras que en Tigres, competía con jugadores como Cleber Boas, Kuki Silvera, Gaitán y Chamagol, lo cual hizo que permaneciera en el banquillo. Necaxa y Veracruz se pueden catalogar como equipos chicos. Rayados supo utilizar las cualidades de Aldo, mientras otros no supieron explotarlas. Natalie Juárez ¿Qué es lo que hiciste?